Bueno, pues buenas tardes. En nombre de la editorial Clave Intelectual, lo primero que quiero hacer es darle las gracias por venir en un día tan lluvioso y tan malo a la presentación de este último libro de Ignacio Ramoner, El imperio de la vigilancia. Saludar también a las personas que están siguiendo este acto por streaming. Sé que en Buenos Aires hay amigos y colegas que tenía mucho interés en seguirlo y darle las gracias a las tres personas que me acompañan que voy a presentarlas. Ellas son las que van a hablar y a llevar la presentación de este libro. Teníamos pensado que dure aproximadamente como una hora, hora y cuarto, y que después habrá un turno de palabras por si alguno quiere intervenir, comentar algo, etc. Y luego ya, bueno, pues acabar. Bueno, voy a empezar allí. Víctor Lenore es periodista cultural. En este momento colabora con el periódico digital El Confidencial, también con El País y con la revista Minerva. Es autor de un libro que ha tenido mucho éxito, que es Indies, Gisters y Gafapastas, crónica de una dominación cultural y ha colaborado en el libro colectivo CTO Cultura de la Transición Crítica a 35 años de cultura en España. Sé que es muchas cosas más porque fuiste un iniciador de la Dinamo, ¿no? Y bueno, yo le he oído en algunas presentaciones y la verdad es que es una persona con ideas muy original y seguro que será muy interesante escucharle. Rosa María Calaz, bueno, es la corresponsal más veterana de televisión española. Ella ha sido durante décadas corresponsal en Nueva York, en Moscú, en Buenos Aires, en Roma, en Viena, en Hong Kong y en Pekín. También fue directora de programación en TV3 en 1983. Tiene prácticamente todos los premios que se pueden tener en periodismo. El premio Ondas a la mejor labor profesional. El premio Micrófono de Plata Especial de la Asociación de Profesionales de Radiotelevisión Española. Es periodista del año 2001 del Colegio de Periodistas de Cataluña. Premio de Cirilo Rodríguez. Bueno, tiene el premio Protagonistas también de Onda Cero. El premio Casa Asia por la cobertura del tsunami en 2005. El premio Club Internacional de Prensa a la mejor labor en el extranjero en el año 2006. No sé, es que tiene tantos premios, Rosa, que… A ver, premio Ciudad de Frías. Premio a toda una vida otorgado por la Academia de Televisión. Es doctora honoris causa por la Universidad Rovira y Virgilio de Tarragona. Por… ¿Eh? Paro. Bueno, tiene más cosas todavía. Y además recibió también el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio Alarcón. Y le tengo que dar las gracias especialmente porque ya ha venido desde Barcelona para asistir a este acto. Y, bueno, pues muchas gracias. Y luego, pues a Ignacio Ramonet. Yo conocí a Ignacio cuando publiqué en España Un mundo sin rumbo. ¿Qué previsor eras en el título ya entonces? Fue hace… Pues yo creo que fue en el año 93, 94. Y luego, pues hemos publicado o editado juntos bastantes libros. ¿No? La tiranía de la comunicación, la colosina visual, la explosión del periodismo. Ahora este. Y no sé si me queda alguno por entre medias. Pero, bueno, esto ha hecho forjar como, aparte de una labor profesional, una buena amistad entre los dos. Y Ignacio nació en Redondela, en Pontevedra. Es español, pero vive en París. Es doctorado en Semillología, en Historia de la Cultura. Y ha desarrollado una labor periodística amplísima, ¿no? Dirigió la edición francesa de Le Monde Diplomatique. Y ahora dirige la edición española de este mismo semana, vamos, de este mismo magazín. Ha sido cofundador de la organización del Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación, fundador y presidente de honor de la organización ATAC, un movimiento internacional que luego montamos también en España, poquito después que en Francia. Y es uno de los promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Ha publicado una veintena de libros, entre los que he mencionado, además otros, como Guerras del siglo XXI, Irak, Historia de un Desastre, Fidel Castro, Biografía a dos Voces, París Rebelde, Guía Política y Turística de una Ciudad, La Catástrofe Perfecta, Crisis del Siglo y Refundación del Porvenir, y Hugo Chávez, Mi Primera Vida. No sé si me dejo alguno. Aparte de eso, es una persona que yo creo que tiene unos conocimientos amplísimos de lo que pasa en el mundo, es un experto en geopolítica, y es un placer escucharle porque sus opiniones siempre son sensatas, fundadas, rigurosas, y bueno, yo creo que vamos a tener un acto muy interesante. Dos y más, yo os dejo vosotros organizaros para hablar del libro y convencer a toda esta gente de que tienen que leerlo. ¿Quién tiene que hablar primero? ¿Quién tiene que hablar? Lo que queráis, habláis vosotros. Como soy la chica, hola. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo lo que he sido es muy afortunada siempre en mi vida, y el estar aquí, pues en fin, es otra prueba de ello, ¿no? De verdad que agradezco muchísimo a la editorial el que este tiempo, este espacio, que no es habitual, ¿no? O sea, el poder mirarse a la cara, a los ojos, no a través de una pantalla o de un clic, y desde luego, sobre todo, pues en fin, agradezco mucho a Ignacio y a Víctor que esté aquí también, pero sobre todo a Ignacio, ¿no? Porque por su trabajo, porque realmente es un trabajo que, bueno, plantea una situación muy inquietante, pero que evidentemente hay que saber, responde preguntas, deja algunas así, pues en fin, para que nosotros le pensemos, etcétera, y de entrada de eso ya también es bueno, porque creo que estamos en un mundo en el que se nos quiere hacer creer que no hay que hacerse preguntas, ¿no? Y realmente, pues precisamente, creo que nadie de los que estamos aquí estamos de acuerdo con eso, porque si no, no estaríamos, ¿no? Y entonces, las preguntas que surgen de este libro, pues son un montón, ¿no? Pero bueno, digamos que los ejes centrales, pues bueno, nosotros cuando hablábamos de cómo lo íbamos a organizar, decíamos, bueno, pues vamos a ir preguntando o planteando, porque lo que importa es que hable Ignacio, ¿no? Y entonces, un poco, pues el para qué nos vigilan y a quién beneficia esta vigilancia y, bueno, y por qué parece que a los ciudadanos no les importe nada que nos vigilen y un poco también, pues, qué significa, yo que sé, pues ahora esta batalla Apple-Washington que tenemos establecida, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero no sé si quizás, como primera, ¿no? Sería, pues, decirle, porque no creo que todo el mundo haya tenido ya la ocasión de leer el libro, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber y lo que tú nos has querido contar, así como en síntesis? No te enrolles mucho, solo como para que los que no lo han podido leer sepan de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, gracias. Quiero efectivamente agradecerle primero a Lourdes Lucía, que es la editora del libro, por haber organizado esta presentación, haber editado el libro, primero haber organizado esta reunión y agradecerle mucho a Rosa María de haber tenido la gentileza de venir a presentarlo aquí y también a Víctor, ¿verdad?, de estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias. Entonces, el imperio de la vigilancia se llama… Bueno, la idea es que este libro en realidad surge después de las revelaciones de Snowden, de Edward Snowden. Mi sentimiento es que, aunque ha habido mucho revuelo en torno a las revelaciones de Snowden, de hecho, nuestras sociedades no han tomado conciencia de lo que Snowden reveló, ¿verdad? La prueba es que no lo hemos ayudado. La prueba es que Snowden sigue refugiado en Rusia. No puede estar viviendo en su país, Estados Unidos, que es una gran democracia, y ninguna democracia occidental, ni España, ni Francia, ni Italia, ni el Reino Unido, etc., le han permitido que resida en su territorio. Recuerden lo que le hicieron a Evo Morales cuando regresaba de Moscú y se pensaba que en el avión se llevaba a Bolivia a Snowden, igual que Assange está refugiado en la Embajada de Ecuador, y se le cerró al avión presidencial, cosa que está prohibida por las leyes internacionales. Se le cerró el espacio aéreo, Francia le cerró el espacio aéreo, Italia se lo cerró, España se lo cerró, Portugal se lo cerró. Ahí tuvo que aterrizar en Viena y ahí solo le permitieron volver a despegar una vez que el avión fue inspeccionado, en cierta medida. ¿Recuerdan el rol un poco vergonzoso que jugó allí el embajador de España, en particular, que tenía la misión de, bajo el pretexto de tomarse un té a bordo, inspeccionar el avión? Ahí tenemos a un tipo de espías voluntarios de los que yo hablo en el libro. Una hazaña poco gloriosa, en todo caso, para aquel diplomático. Y yo pienso, Snowden, como saben, no ha publicado ningún libro. Snowden ha hecho esencialmente sus revelaciones a un periodista, a Glenn Greenwald, que ha escrito un libro muy bueno, que existe en castellano, que se llama Ningún lugar donde refugiarse, algo así más o menos, ¿verdad? Ningún lugar donde esconderse, que cuenta lo que reveló Snowden. Y también hizo unas declaraciones a una documentalista, una realizadora de documentales en Estados Unidos, Laura Poitras, que hizo un documental que se llama Citizen Four, que el año pasado tuvo el Oscar al mejor documental. Y que cuenta esto, es decir, cómo Snowden, pues, consigue refugiarse en Hong Kong y cómo hace sus revelaciones en un hotel de Hong Kong sin que las agencias estadounidenses consigan localizarlo y cómo Wikileaks lo ayuda a escapar y marcharse a Moscú, sin que los Estados Unidos puedan detenerlo, porque el riesgo hubiese sido no solo de ser condenado a una larga condena de prisión, sino hasta según las leyes de 1917 contra el espionaje, corría el riesgo de ser condenado a la pena de muerte que existe. Entonces, la prueba es que un colaborador, una colaboradora de Wikileaks, Chelsea Manning, que fue la que procuró algunas de las revelaciones de Wikileaks, habló aquí de Wikileaks antes de lo de Snowden, fue detenida porque era un soldado y condenada a 35 años de prisión por haber simplemente revelado verdades, es decir, qué pasó en Afganistán, qué pasó en Irak, qué hacen las embajadas de Estados Unidos. Bueno, entonces mi sentimiento era que las revelaciones de Snowden, el hecho de que nos hubiese dicho que había un programa Prism implementado por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que en realidad tenía un programa para vigilar a todo el mundo, incluido a los dirigentes, etcétera, como ayer mismo aún se reveló, la prensa reveló ayer, aquí el mundo lo publicó, ¿verdad?, ayer, que Wikileaks en unos nuevos documentos demostraba que toda una serie de dirigentes políticos occidentales, por ejemplo, el primer ministro israelí, Netanyahu, por ejemplo, el primer ministro de Italia, Berlusconi, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, habían sido espionados durante cuatro o cinco años por la NSA, y en particular para hacerles presión, para conocer su política sobre tal o cual situación en Europa, en Oriente Próximo, etcétera, para presionarles, para que los Estados Unidos, en realidad, en las negociaciones diplomáticas, jugaran con cartas escondidas, que es que conocían, evidentemente, las conversaciones que ellos tenían con sus aliados y con sus colaboradores. Esto es de hoy, vamos, de ayer en la prensa. Igual que hoy en la prensa sigue habiendo este debate sobre Apple. ¿Va Apple a prestarse a lo que le pide el FBI americano en materia de romper los códigos que protegen la privacidad de los iPhones o no? Esto es un enorme debate, ¿verdad? Bien, pero todo esto surge después de Snowden. Entonces, yo decía que me había parecido que nuestras sociedades no habían entendido bien lo que está en juego, lo que está en juego hoy. Y, en parte, lo que está en juego es, en parte, lo que llamamos, sencillamente, nuestras libertades. Lo propio de una democracia, lo que una democracia tiene de estimulante, es que las reglas del juego se modifican. Y las modifican las sociedades, las mayorías de las sociedades. Se pueden modificar. En una dictadura no se pueden modificar las reglas del juego, es como un dogma. Una camarilla dirige el país abusando de la fuerza y decide, sencillamente, aplicar lo que cree que es bueno sin consultar a la gente. Nosotros tenemos la fortuna de vivir en sociedades democráticas, pero las sociedades democráticas, evidentemente, deben usar de la libertad que les procura la democracia para, en ciertos aspectos, ampliar el perímetro de la democracia, ampliar el perímetro de la libertad. Entonces, cuando Snowden nos dice, estamos todos vigilados, y, en particular, hay una agencia de la que prácticamente no sabíamos nada, que es la Agencia Nacional de Seguridad, que ha implementado los instrumentos tecnológicos que permiten nuestra vigilancia, a mí me pareció que nuestras sociedades habían reaccionado de manera muy pasiva, sin prácticamente movimientos de solidaridad importantes hacia Assange, que lleva casi cuatro años refugiado en la Embajada de Ecuador, y hacia Snowden, que ya lleva más de dos años refugiado en Moscú. Entonces, el objetivo del libro es tratar de explicar, a la vez, esta problemática. ¿En qué marco? En el marco, evidentemente, muy difícil, porque, digamos, estamos en un marco legislativo que permite la vigilancia, en un marco legislativo sometido o bien impresionado o bien condicionado por la lucha contra el terrorismo. Claro, la lucha contra el terrorismo es una lucha perfectamente legítima, perfectamente legítima, y, en el marco de una democracia, es perfectamente legítimo que se vigilen a los sospechosos, ¿verdad? Y nadie se opone a que haya vigilancia de sospechosos, sobre todo si el objetivo es limitar el terrorismo, o de suprimirlo, en el mejor de los casos. Pero el hecho es que, en nombre de esa lucha que puede parecer legítima, de ese combate contra el terrorismo, poco a poco, nuestras sociedades occidentales, democracias, han ido acumulando un arsenal legislativo, a partir de los atentados del 11 de septiembre, en particular, a partir de los atentados en Washington y en Nueva York, a partir de la ley Patriot Act, han ido acumulando un arsenal de medidas liberticidas que han permitido esta situación en la que estamos. Poco a poco, cada país que ha padecido actos de terrorismo odiosos, criminales, como los de Francia el año pasado, en enero y en noviembre, o los de, evidentemente, en España, en Atocha, o bien en Londres, en cada país, en Turquía, etc. Cuando ha habido atentados terroristas, inmediatamente, imitando un poco lo que se hizo en Estados Unidos, los gobiernos democráticos se han ido dotando de leyes que restringen nuestras libertades y, curiosamente, lo hacen ante la pasividad de los ciudadanos, que todos están de acuerdo en que es necesario combatir el terrorismo y no sólo la pasividad de los ciudadanos, sino, a veces, la ayuda de los ciudadanos. Como en el libro lo muestro, con muchos voluntarios dispuestos a vigilar también y a denunciar también. Entonces, me parece que es importante, digamos, que tomemos conciencia de que esta situación es una situación nueva. La vigilancia tiene una historia, tiene una historia. No siempre se ha podido vigilar a la gente. Si ustedes leen, por ejemplo, yo lo he hecho para saber, precisamente, si ustedes leen El Príncipe de Maquiavelo, que es, evidentemente, el defensor de un Estado, de la razón de Estado, lo que llamamos la razón de Estado, el Estado como ser supremo, al que los ciudadanos deben sacrificarse, porque el Estado tiene razón siempre. Si ustedes leen El Príncipe de Maquiavelo, la palabra vigilancia no figura. No se vigila. No se espía, prácticamente. Entonces, quiero decir que no siempre se ha vigilado, porque para vigilar hay que tener la posibilidad de vigilar. Que la vigilancia, en el sentido técnico de la palabra, una tecnología de la vigilancia, apenas empieza, como esto nos lo ha revelado Michel Foucault, ¿verdad?, en Vigilar y Castigar, este libro fundamental, sobre el nacimiento de la cárcel, el nacimiento de la prisión. La prisión no existía antes del siglo XIX, contrariamente a lo que todos pensamos. Había calabozos o había esto, pero el hecho de pagar con tiempo un delito, con tiempo de tu vida un delito que has cometido, eso es una invención del siglo XIX. Y tener lugares donde vas a pasar ese tiempo que le debes a la sociedad, eso es la invención de la prisión. Si no, antes la justicia es lo que hace Arabia Saudita, ¿verdad?, más o menos, la ley del talión, ¿verdad? Te cortan la mano, te cortan el pescuezo o te ciegan, etc., según lo que has hecho, que es lo que hacía la Inquisición. Pero esta idea de vigilar, pues si tenemos a muchos presos juntos, ¿cómo los vigilamos? Además con la idea de que los vamos a vigilar porque cuando salgan de la cárcel ya no pueden ser bestias feroces, tienen que ser unos angelitos, unos ciudadanos, reconstruidos espiritualmente, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a construir el panopticón, etc. Entonces, algunos autores, algunos autores imaginaron sociedades, viendo que en realidad la sociedad de vigilancia, la sociedad de control, la sociedad securitaria, es sinónimo de sociedad moderna, la modernidad en materia de Estado político, curiosamente se acompaña de elementos de control social. Siempre con el argumento de mejor conozco a la sociedad, dice el Estado, cuanto mejor conozco a la sociedad, mejor la puedo servir. Cuanto mejor conozco a la sociedad, mejor sé cuántos hospitales tengo que hacer, cuántas carreteras, cuántas escuelas, cuánto debo producir, etc. Este es el argumento. El Estado empieza a desarrollarse a lo largo del siglo XIX con esta idea del control social. Se inventan ciencias del control social. La sociología, ¿verdad? La sociología, la etnología, la etnografía. Se inventan para controlar, saber qué es una sociedad, cómo se vive en una sociedad. Pero eso son técnicas de control, en realidad, y que le dan poder al Estado. Entonces, en la medida en que esto ha ido reforzándose a lo largo del tiempo, varios autores han imaginado, empezaron a imaginar sociedades de control total, de vigilancia total, obviamente, a la obra en la que pensamos todos es 1984, ¿verdad? Que es la obra de Orwell. Orwell la imagina en 1948 y lo que imagina Orwell esencialmente es la dictadura estalinista, como una dictadura que viene después o al mismo tiempo que la dictadura hitleriana, el nazismo que ya era la vigilancia, el control, la ficha, ¿verdad? La ficha antropométrica, etcétera, todo eso se inventa a lo largo del siglo XIX y conduce a esta especie de obsesión de tener como una maqueta de la sociedad quién es quién, dónde vive, cómo es, qué ojos tiene, qué pelos tiene, qué estatura tiene, qué cara tiene con la fotografía, etcétera, qué huellas tiene dactilares. Esta idea de identificar a cada persona, saber dónde se encuentra, darle un título de identidad, una tarjeta de identidad que permite que cada persona esté fichada. Esto que es obsesión de las dictaduras, Orwell lo va a imaginar proyectándolo un poquito en el futuro e imagina una sociedad de control total. Obviamente, el 1984 de Orwell nunca existió, claro, en vida de Orwell, porque el 84 lo proyectaba casi 40 años después. En cambio, hoy, sí, lo que Orwell imaginó es lo que estamos viviendo cotidianamente, es lo que vivimos ordinariamente, sin que sea una dictadura quien ha instaurado esto, repito. Lo paradójico es que son sociedades muy democráticas las que han instaurado esta situación de vigilancia total y esta situación de vigilancia total solo es posible porque, por un progreso tecnológico absolutamente deslumbrante, el desarrollo en particular de Internet, hemos masivamente adherido a las tecnologías de comunicación que ha puesto a nuestra disposición Internet. Entonces, hemos adherido, ¿por qué? Porque nos ha aumentado nuestra libertad, evidentemente. Hoy comunicamos mucho mejor, mucho más, acumulamos conocimiento. Es obvio que las tecnologías ligadas a Internet, a la web, etc., las redes sociales, todo el aparataje de Internet, nos ha enormemente liberado y hoy cada vez tenemos tendencia a acumular estos aparatos de comunicación en la medida en que tenemos el sentimiento que nos libera un poco más. Pero, en realidad, al equiparnos con estos instrumentos, lo que estamos haciendo es equipándonos nosotros mismos de las herramientas que van a permitir nuestra vigilancia. Hoy no es el Estado el que nos vigila. Quien nos vigila son, esencialmente, los operadores, las empresas privadas con las que pasamos un contrato para utilizar sus aplicaciones, sus motores de búsqueda, las redes sociales, voluntariamente. Pero, ¿quién hoy no tiene Internet? ¿Quién hoy no está en una red social? ¿Quién hoy no tiene un teléfono móvil? Y, evidentemente, lo nuevo es, uno, vigilancia de masa, sí es posible porque tecnológicamente estamos equipados y no es un Estado el que lo ha equipado. Son muchas empresas privadas que, por otra parte, están aportando un beneficio deseado por la sociedad. Ahí la complejidad de la situación. No se trata de un maquiavelismo, sino que al contrario. Cuando Mark Zuckerberg, por ejemplo, yo lo digo en el libro porque lo dijo en Naciones Unidas cuando yo estaba en la Asamblea General en septiembre pasado. Cuando Zuckerberg, ahora, en el Mobile de Barcelona, reclama que el mundo entero tenga Internet y que hay que hacer un Internet que los 7.000 millones de habitantes del planeta tenga Internet, es obvio que su idea es una idea generosa. Claro está. Es la idea de que, bueno, que todo el mundo, evidentemente, pueda aprovecharse de unas tecnologías que, por el momento, solo los más acomodados del planeta usan. Pero, a la vez, nosotros no podemos impedirnos de decir, sí, pero, en definitiva, ¿de qué vive Facebook? Vive de los datos de las personas. Si actualmente Facebook tiene 1.500 millones de personas, si tuviese 4.000 o si tuviese 5.000, pues, evidentemente, la empresa sería aún más dominante. ¿De qué vive la primera empresa por capitalización bursátil del mundo, que es Google? No vende nada. No vende su motor de búsqueda. Si ustedes quieren tener el motor de Google, lo tienen gratuitamente. Vive de los datos sobre nosotros, que acumula. Y quedamos sin ningún tipo de reserva, precisamente, porque no tenemos desconfianza. Al contrario, estamos convencidos de que, cuanto más utilizamos esto, más libres somos. Más amigos tenemos al otro lado del mundo, más conocimiento tenemos sin tener que ir a la biblioteca, sin tener que ir a la universidad. Entonces, evidentemente, esto ha creado una situación técnica que permite esta vigilancia general. No siempre es posible la prueba, el debate en torno a Apple. Pero, en todo caso, sí que la posibilita y el debate está abierto, ¿verdad? Otra cosa, y con esto quiero terminar para la especie de presentación general, sin hacer un… Es solo un pequeño aspecto del libro, les digo inmediatamente. Pero quiero decir que esto nos lleva a lo siguiente. Cuando Internet se desarrolló, cuando la web se desarrolló a partir de 1989, teníamos la impresión, cuando nos adheríamos a este proyecto tecnológico tan innovador, este que nos abría tantas posibilidades, teníamos el sentimiento de liberarnos, ¿verdad? Nos liberábamos, no sé, pues de la dependencia de los grandes monopolios mediáticos, nos liberábamos de la dependencia de los grandes monopolios de prensa o de televisión o hasta de la universidad, etc. Teníamos la impresión de liberarnos porque teníamos el sentimiento de que había mil y una empresas que surgían en torno a Internet, etc. Hoy Internet ya no está tan disperso, hoy Internet está completamente concentrado, totalmente concentrado en torno a cuatro o cinco empresas de las que no podemos pasarnos prácticamente. Lo que yo llamo las GAFAM, lo que se llaman las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ¿quién puede pasarse de esas empresas? Entonces, está completamente centralizado. Yo digo, bueno, alguien podía decir hace un tiempo, no quiero depender de televisión española, estoy harto de televisión española. Ahora me meto en Internet y veo lo que quiero, una televisión del otro lado del mundo. Es una realidad, evidentemente. Pero al hacer esto, evidentemente estoy pasando porque recurro a Google. Antes, para liberarme de televisión española, que de todas maneras televisión española no sabía si yo miraba su programa o no, podía más o menos adivinarlo mediante los sondeos, es decir, tengo este 25% de audiencia o tengo 20% de audiencia, en el que me incluía porque yo miraba el programa. Pero ahora, cuando veo una televisión, no sé, de Ecuador, en mi pantalla de ordenador, Google sabe exactamente qué es lo que estoy viendo, sabe cuándo lo estoy viendo, sabe dónde lo estoy viendo, sabe cuánto tiempo lo estoy viendo. Es decir, que mi dependencia a Google es bien superior de mi dependencia a la televisión española de antes. Entonces, ¿entienden lo que digo? Me he liberado de un lado, obviamente, pero me encuentro encerrado por el otro. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo del ser humano siempre ha sido liberarse, ¿verdad? Liberarse en un marco democrático, en un marco en el que las mayorías tratan de imponer cambios razonables. ¿Por qué razonables? Porque son mayoritarios, sencillamente. Una paradoja que me interesa mucho del libro es, por un lado, Estados Unidos está consiguiendo construir esta distopía orwelliana con la complicidad de los gigantes de Silicon Valley, pero por otro, geopolíticamente, cada vez tiene menos poder. Por ejemplo, en la conversación con Chomsky, que cierra el libro, queda muy claro el poder que ejercía sobre América Latina en los 70, en los 80, ha disminuido. Y respecto a Asia, por ejemplo, mencionas que la organización de la cooperación de Shanghai no les acepta ni como observadores, por ejemplo. O sea, es una paradoja que esté acumulando tanto poder por un lado, pero perdiéndolo por otro. Sí, es un poco el sentido. El libro está completado con dos entrevistas, con dos conversaciones. Una con Julian Assange, que fui a ver a Londres, y en torno a esta idea nueva, que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, cuando se habla de vigilancia, siguen pensando que la vigilancia es del Estado. Recordamos una película como La vida de los otros, como en la RDA se vigilaba a la gente. Entonces, seguimos pensando que es la vigilancia de los Estados, mientras que hoy, esencialmente, los Estados recurren a las grandes empresas de Internet para obtener los datos. Entonces, son estas empresas a las que nosotros, que necesitamos, evidentemente, pero de las que dependemos, las que nos vigilan. Y Assange explica muy bien cómo Google, y en particular en el debate que tuvo, en la conversación que él mismo tuvo con Eric Smith, que era en aquel momento el consejero delegado de Google, cómo Google reúne una cantidad masiva de información sobre cada usuario de su motor de búsqueda, y cómo le entrega esa información al Departamento de Estado, o a las agencias de información estadounidenses. Lo dice Assange. Y hay otra entrevista, otra conversación con Noam Shomsky, que tuve ocasión de conversar, lo conozco hace mucho tiempo, él vino con nosotros al Foro Social Mundial, precisamente, y con Shomsky conversamos sobre esta idea, ¿verdad? Estados Unidos domina absolutamente, vamos, todas las grandes empresas ligadas a Internet, todos los gigantes de Internet, son estadounidenses. Y, por lo siguiente, no es Estados Unidos, Estados Unidos tiene sus agencias de información, en particular la NSA. Pero al mismo tiempo, dice Shomsky, curiosamente, como potencia geopolítica, los Estados Unidos ya no dominan el mundo como pudieron dominarlo después de la Segunda Guerra Mundial. Tienen ahora que negociar con China o tienen que tener en cuenta la aparición de lo que se llama potencias emergentes, etc. Y se están retirando de territorios, no han conseguido ganar la guerra de Afganistán, no han conseguido ganar, evidentemente, la guerra de Irak, sino de mala manera, etc. Entonces, hay esta paradoja, él insiste en esta paradoja, pero sobredomina el universo Internet. Quiero precisar también que cuando yo digo aquí el imperio de la vigilancia, no estoy aludiendo al imperio estadounidense, ¿verdad? Sino que lo que estoy aludiendo es que cualquier sociedad, la sociedad española, con la ley Mordaza, vigila absolutamente y con la ayuda de los operadores locales, con la ayuda de Movistar, con la ayuda de Orange, con la ayuda de Vodafone, que son los que realmente tienen los datos sobre qué hago yo con mi teléfono celular cuando estoy aquí. Entonces, lo que llamo el imperio de la vigilancia es esa articulación entre un Estado, por una parte, un aparato de inteligencia, unos servicios de inteligencia, unos servicios militarizados de inteligencia y empresas privadas ligadas a Internet. Es este complejo, yo lo llamo el complejo securitario digital, que en cierta medida sucede a aquel complejo que había denunciado Eisenhower, recuerdan ustedes, en 1954 cuando se retiró del poder, bueno, en el 60, perdón, cuando se retiró del poder, que dijo que Estados Unidos corría el riesgo de ser dominado por un complejo militar o industrial. Recuerdan, el complejo militar o industrial. Hoy, aquí yo publico, por ejemplo, un extracto del último informe de la CIA para el presidente Obama y el informe de la CIA americano, el informe de la CIA, le dice al presidente de Estados Unidos, entre las amenazas contra la seguridad de Estados Unidos, una de las más preocupantes es la acumulación de datos que algunas empresas estadounidenses están acumulando sobre los ciudadanos norteamericanos y del mundo, y que en algún momento ese enorme conocimiento sobre los ciudadanos puede transformarse en un peligro para los propios Estados Unidos. Como ven, la paradoja se persigue. Sí, bueno, has lanzado muchísimas ideas, pero, por ejemplo, esto, ¿a quién beneficia todo esto? Es decir, una motivación económica, pues eso, efectivamente, en esas empresas privadas que venden esos datos. A los gobiernos, bueno, pues quizá, efectivamente, el ir más allá, es decir, el control, el ser quizá la vigilancia, el brazo armado de ese pensamiento único que se quiere instalar, pero todo esto, entonces, ¿al servicio de quién? Porque realmente la política está fagocitada por la economía. O sea, que, digamos, son los grandes poderes económicos los que realmente están queriendo hacer esta construcción del mundo en que están consiguiendo que creamos que somos libres, que imaginemos que somos libres. Lo que decía Napoleón, ¿no? El pueblo no tiene que ser libre, tiene que creer que lo es. Entonces, ¿es un poco ese juego? Claro, las empresas de Internet, el objetivo de las empresas de Internet no es de espiarnos, obviamente, no es de espiarnos. El objetivo de las empresas de Internet es el de acumular el mayor número posible de información sobre nosotros. ¿Para qué? Bueno, pues porque esa es la materia prima con la que ellos van a negociar. Observen algo, Internet es gratuito, globalmente gratuito, todo el mundo está contento de utilizar un Internet gratuito. Cuando consultamos Wikipedia no pagamos, cuando utilizo el motor de búsqueda de Google no pago, cuando veo películas, cuando leo libros, no pago casi nunca en Internet, hay que desearlo para pagar. Luego, este universo de la gratuidad tiene que pagarse de alguna manera. Como dicen precisamente los ejecutivos de las empresas de Internet, si no eres el cliente, eres el producto. ¿Entiendes? Si tú no pagas, es que tú eres lo que vendemos. Si tú no compras, tú eres la venta. Entonces, cuando estás utilizando Internet, estás muy contento de ser gratuito. En cambio, digamos, una especie de, se produce una especie de vampirización, ¿verdad? De que evidentemente están obteniendo datos sobre ti. Que no, nadie te está extrayendo mediante tortura, que los estás entregando con mucha voluntad. Cuando te metes en Facebook y cuentas tu vida, nadie te ha obligado a hacerlo. Las fotos que pones, lo que cuentas, lo que haces con tus amigos, las fiestas con tu familia, solo pones tú. Pero esa información se la estás dando a Facebook, que la está analizando y que la está proponiendo, primero, a anunciantes, a la velocidad de la luz. Yo cuento cómo funcionan los cookies, ¿verdad? Bueno, yo supongo que hay muchos especialistas en la sala que saben esto. El tiempo, en milisegundos, los cookies ya han identificado lo que te interesa e inmediatamente ves surgir en tu pantalla propuestas de viajes, de libros, de objetos, de lo que sea, en función de lo que estás consultando, ¿verdad? Entonces, efectivamente, digo, Rosa María, digo, las empresas no te están espiando, no quieren espiarte. La palabra espía tiene un sentido político, ¿verdad? Un espía es un agente al servicio de una potencia, que quiere obtener información reservada u oculta que le dé una ventaja a su potencia con respecto a la potencia que él está espiando. Esto no es el objetivo de estas empresas. Estas empresas, en realidad, te están proponiendo algo gratuito. Tú le das mucha información. Esa información es la que ellos… Porque han entendido que hay una economía de la gratuidad. Hay una economía de la gratuidad. Y que, digamos, igual que los romanos nunca entendieron que podía existir algo que se llamaba el cero, ¿verdad? Nunca inventaron el cero. Y el cero te da posibilidades matemáticas, evidentemente, muy amplias. La gratuidad es el cero de la economía digital. Porque te da una posibilidad increíble. Con la gratuidad se puede hacer gran negocio. Parece una palabra sin sentido, ¿verdad? Pero, sin embargo, así funciona. Y digamos que estas empresas están entre las más poderosas del mundo en materia de capitalización bursátil. Entonces, efectivamente, conviene que reflexionemos sobre este mecanismo también de la economía, que algunos quizá no han entendido, pero que estas empresas no han entendido bien. Nosotros, en lo que nos concierne, es que en realidad le damos mucha información y luego, cuando planteamos el problema, bueno, pero estamos vigilados, saben todo de nuestra vida, ¿cuál es la reacción de la sociedad? Bueno, ¿y qué más da? La sociedad dice, ¿qué más da? ¿Y por qué me voy a preocupar que me vigilen? Yo no tengo nada que ocultar. Eso es lo que dice la mayoría. Yo no tengo nada que ocultar. Que me vigilen, ¿y qué van a encontrar? No soy terrorista, no soy… etcétera, ¿verdad? Bien. Entonces, y esta es la inercia, digamos, que debemos vencer, porque en realidad estamos entregando una parte muy importante a nuestra libertad. Yo cuento en el libro, y lo contaba Snowden también, que una de las motivaciones de la Revolución Americana, de la Revolución Americana, la de 1776, fue que los ingleses promulgaron una ley en la colonia americana que les permitía, para luchar contra el contrabando en particular, etcétera, que les permitía, que permitía a las fuerzas del orden, a las fuerzas militares, que permitía hacer intrusión, sin previo aviso, en los hogares de los colonos. Esto fue una de las razones de la revuelta de los americanos, una de las razones, que está inscrito en la Cuarta Enmienda de la Constitución. La Cuarta Enmienda de la Constitución Americana prohíbe la violación del domicilio y prohíbe la violación de las comunicaciones. ¿Verdad? Entonces, hay como un recuerdo en la Constitución Americana de esta idea de que no acepto, aunque no tenga nada que ocultar, pero no acepto que se introduzcan, sin mi permiso, dentro de mi intimidad. ¿Entienden? Y yo creo que nuestras sociedades, sobre ese principio, se han vuelto muy laxas, están dispuestas a aceptarlo. Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que, evidentemente, cada vez que hay atentados, se refuerza esta legislación y poco a poco nos damos cuenta que en cualquier momento nos van a reprochar de haber tenido tal o cual contacto o de haber consultado tal o cual libro. Los abusos a los que dio lugar la ley Patriot Act, bueno, ayer, ayer o anteayer, hizo Obama el discurso para pedir el cierre o argumentar el cierre de Guantánamo. ¿Y qué dijo Guantánamo? ¿Quién creó Guantánamo? ¿Cómo se creó Guantánamo? Lo creó la ley Patriot Act. ¿Y qué es Guantánamo? Bueno, es un territorio sin ley, textualmente, es un territorio sin ley. ¿Por qué los estadounidenses lo establecieron en Guantánamo? Porque es un territorio que no es americano. Los americanos alquilan ese territorio. Luego, la ley de los Estados Unidos no se aplica ahí. Una persona puede estar detenida sin ser juzgada, cosa que la ley americana no permite. Una persona puede ser torturada, cosa que la ley americana no permite. Una persona puede ser mantenida indefinidamente en prisión sin haber sido condenada, cosa que la ley americana no permite. ¿Qué permitió la ley Patriot Act? Bueno, permitió practicar masivamente las desapariciones. Las desapariciones, es decir, tomar a alguien en plena calle, en cualquier país, en cualquier ciudad, hacerlo desaparecer, entregarlo a las autoridades de un país dictatorial amigo para que sea sometido a tortura, porque no se podía hacer en Estados Unidos. digo esto porque evidentemente los regímenes que hicieron eso en América Latina en particular han sido condenados por la historia y por las leyes. Luego, cuando Obama dice que la existencia de Guantánamo, de un penal como Guantánamo, ofende los valores americanos, tiene razón, absolutamente razón. Y sin embargo, eso es una reacción de protección, de seguridad contra la amenaza del terrorismo. Porque la idea en la que estamos hoy es lo que yo llamo la justicia predictiva. La idea es ¿por qué nos vigilan? Digamos, bueno, nos vigilan para evitar los atentados. Pero ¿cómo se pueden evitar los atentados? El modelo es otra ficción que yo cito en el libro que es Minority Report. No sé si ustedes conocen Minority Report. Es una película de Spielberg, muy buena, con Tom Cruise, una excelente película. Y es un cuento de Philip K. Dick que cuenta que en la sociedad del futuro, finalmente, gracias a una serie de informaciones que se pueden recoger, podríamos decir gracias a todos los datos que damos y tal, pues, se puede predecir el momento y el lugar donde un crimen se va a cometer. Y entonces hay una policía especial que va a actuar justo antes de que el crimen sea cometido. O sea, que estamos en una situación en la que la idea es gracias a todo lo que sabemos de la sociedad vamos a poder ahora impedir que se cometa un atentado, etc. Yo le contaba a Víctor esta mañana que, no, ayer, sí, ayer, que, por ejemplo, actualmente, después de los atentados tan odiosos, ¿no?, del 13 de noviembre pasado en Francia, en Francia hay un estado de urgencia en este momento, un estado de urgencia que ha suprimido muchas libertades, de hecho, en este momento, y regularmente el primer ministro o el presidente o el ministro del interior anuncian que gracias a esas medidas por las que algunas asociaciones de derechos humanos protestan, pues se ha impedido tal atentado esta semana, se han impedido tres atentados la semana pasada, desde el verano hemos impedido seis atentados, bueno, nadie tiene la prueba, pero digo, la idea es, bueno, os vigilamos, pero miren el resultado, no hay atentados, bueno, nadie puede garantizar que no haya atentados, desgraciadamente, ellos mismos dicen, bueno, no podemos asegurar una seguridad cien por cien, ¿no?, y entonces está esta, yo cito esta frase de Obama, el mismo, que decía, hoy día no se puede garantizar cien por cien de seguridad y cien por cien de libertad, ¿no?, hay que ceder un poco de libertad si se quiere tener cien por cien de seguridad, pero nosotros sabemos que cien por cien de seguridad no existe, ¿no?, nadie impedirá nunca, desgraciadamente, a un grupo radical, etc., de cometer un atentado, es extremadamente difícil, los países que más han, se han dotado en materia de antiterrorismo, por ejemplo, en Israel, no pueden evitar algunos atentados, siempre es posible, ¿no?, entonces, la seguridad cien por cien no existe, en cambio, la voluntad de vigilancia cien por cien, hoy día sí que existe en muchos gobiernos, con esta articulación, y el debate en torno, repito, a lo que está pasando con Apple, nos indica bien, vieron hoy las declaraciones de Bill Gates, Bill Gates dice, no entiendo la posición de Tim Cook, el patrón de Apple, habría que dar, habría que responder positivamente frente al FBI, cuando la mayoría de las grandes empresas de Internet, de la Silicon Valley, sí están de acuerdo con Apple. En el libro hay una frase muy dura, pero yo creo que muy acertada, que dice que la democracia digital se ha revelado como un engañabobos, y yo, pensando en quién podían ser esos bobos a los que engaña el concepto, pienso que sobre todo son partidos igualitarios, movimientos de izquierda, movimientos sociales, pienso por ejemplo en 15M, cómo se exageró totalmente la importancia que habían tenido las redes sociales, Twitter, también en la primavera árabe, que se dijo que muchos medios decían que habían tenido un papel central cuando muchos países ni siquiera tenían smartphones, la gente que iba a las plazas, tenían los viejos móviles Nokia que solo podían mandar SMS y cosas así. Entonces, ¿ha pecado la izquierda y los movimientos sociales de ingenuidad respecto a las posibilidades de la llamada democracia digital? No creo, realmente no lo creo, porque no cabe duda de que el desarrollo de Internet, del desarrollo de la comunicación digital, en el sentido amplio de la palabra, mensajería digital, correo electrónico, redes sociales, todo esto ha cambiado la sociedad, ha cambiado nuestras sociedades y la manifestación más espontánea y más nueva, casi contemporánea del desarrollo de las redes sociales fue esto, lo que pasó, lo que se llamó las primaveras árabes las revoluciones de colores, todo esto muy manipulado, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, la gente no hubiese salido a la calle desde la misma manera, el 15M, aquí. ¿Qué es lo que permitía, qué es lo que han permitido las redes sociales? Han permitido algo que era antes el resultado de un tiempo político mucho más largo, es decir, antes para sacar a 100.000 personas a la calle, primero había que organizar un partido o una asociación que ponía mucho tiempo, elaborar un programa, ponerse de acuerdo en torno a un programa, miren lo que está pasando en el Congreso para ponerse de acuerdo sobre una elección y hacía falta luego líderes, falta gente que se impusiera a la sociedad. En cambio, con las redes sociales, de manera, digamos, casi espontánea, aunque puede haber manipulación y seguramente ha habido manipulación y está demostrado que en algunos lugares ha habido manipulación, pero yo considero esto como fenómeno secundario, el movimiento más importante es que de repente, de manera autónoma, centenares de miles, a veces millones de personas, Occupy Wall Street, a veces centenares de miles de personas han podido organizarse en torno a una idea, a un tema, sin líder, sin programa, pero con la idea a tal hora, tal día, vamos a protestar contra esto. Y esto se ha hecho no en cuatro o cinco países, se ha hecho en el mundo entero, en Hong Kong, en Chile, en el movimiento de los estudiantes, etcétera, en la mayoría de los países y esto ha cambiado la política. Bueno, la prueba aquí, España es un país hasta laboratorio desde el punto de vista porque Podemos es en parte el resultado de esto. No quiere decir que sea un resultado positivo, negativo, no quiere decir que eso sea la solución a los problemas de las sociedades, pero ya no se puede hacer política de la misma manera. Hay una especie de autonomización de la palabra política política y esto yo creo que es bueno, la idea no en el sentido bobos en el sentido de, es la idea de conservar una ilusión en la democracia. Yo lo veo positivamente. Lo que yo decía engañabobos es más bien esta frase, ¿no? De que el engañabobos es este mercado, dame tu libertad, yo te doy la seguridad. Eso es un engañabobos porque nunca te puedo dar la seguridad, pero en cambio te puedo quitar tu libertad. ¿Me entiendes? Sí, pero por ejemplo, queriendo hacer creer efectivamente el gran valor que tienen, pues digamos las redes, etcétera, también no estamos corriendo el riesgo de crear otra vez una ilusión, o sea, volver a hacer creer que eso es lo que va a conseguir. Es decir, claro que es positivo, pero como toda herramienta que es lo que es la red y lo que es internet, se puede usar bien o se puede usar mal. Y entonces se enfatiza, o sea, siempre eso positivo, todas esas posibilidades que te va a dar, pero casi nunca se cuenta o se cuenta poco y no se alfabetiza, sobre todo a los más jóvenes, de que realmente hay que aprender a utilizar la red porque si no se cae en la red, pero no se utiliza la red, es decir, que es la red la que te domina a ti, no tú la que dominas a la red. Exacto, exacto. Rosa María, McLuhan, que yo creo que lo olvidamos un poco, nos decía el medio es el mensaje, el medio es el mensaje, ¿verdad? Cuando nos lanzamos todos a las redes sociales creyendo que el mensaje era, compañeros, el 15 de mayo en la Puerta del Sol, el mensaje era la red social, ¿entiendes? el mensaje era Facebook, ¿entiendes? Y entonces, esto es lo que ha permitido la expansión de las redes sociales como empresas dominantes ahora. Nosotros pensábamos que nos liberábamos mediante el contenido del mensaje sin ver que el medio era el principal mensaje y lo que se ha hipertrofiado ahora, digamos, no son, porque la idea de que puede haber una especie de, digamos, de gestión colectiva de una sociedad, ¿verdad? Es una idea generosa, pero ampliamente utópica, ¿cómo hacer política sin partidos políticos? No sabemos, no se ha inventado aún, esperamos poder hacerlo, pero no sabemos, cómo hacer política fuera de las estructuras de la política, es decir, las elecciones, los parlamentarios, las negociaciones con otros partidos, etcétera. Mucha gente ahora parece que está decepcionada porque ve que los partidos están negociando, que es el bea-ba de la política, negociar, ¿verdad? Y por conseguir, pero claro, evidentemente, habíamos hasta creído mediante este uso esta autonomización, repito la palabra, más que democratización, de que casi lo podíamos todo con estos nuevos instrumentos, que pensábamos que íbamos ahora a tener una especie de democracia permanente, colectiva, asamblearia y constante. Eso nunca ha dado resultado, desde hace mucho tiempo. Pero Internet se propuso, apareció, las redes sociales en particular, la expansión de las redes sociales a partir de los años 95, no, 2000, 2005, apareció como en especie de nuevo fórum, el nuevo fórum, el nuevo fórum romano, donde todo se va a poder discutir, donde todo se va a poder repetir, etcétera. Y de hecho, de hecho, hemos visto que, claro, la política ha cambiado, ya no se puede hacer política de la misma manera, es obvio, no se puede volver y dar marcha atrás, y lo estamos viendo en todas partes, como los partidos tradicionales dominantes están reduciéndose. O cambiando de cara. O cambiando de cara, pero también apareciendo formaciones nuevas. Italia, seguramente el país que más ha servido de laboratorio, la cuestión del Cinque Stelle, de Pepe Grillo, todo esto, como esta especie de espontaneísmo asambleario ha tenido la ilusión de que sí se podía llegar al poder con la misma frescura y cambiar viejos partidos, negociadores, hipócritas, etcétera, por esta frescura joven, además, con la generación que llega, también la generación físicamente de Internet, más joven. Y en esto, yo creo que sí ha sido una ilusión, pero una ilusión relativamente positiva, yo no la veo negativa. Creo que esto, la política lo necesita, una especie de frescura. A ver, uno de los intelectuales que supo ver la crisis que iba a haber en el mundo antes de que ocurriera fue Immanuel Wallerstein y decía ver la situación como una lucha de la cosmovisión del Foro de Davos, contra la cosmovisión de Porto Alegre, por ejemplo. Y me gustaría que, bueno, primero saber si estás de acuerdo y después saber cómo ves tú la correlación de fuerzas ahora, en qué grado va ganando una, en qué grado va ganando otra. Claro, cuando nosotros creamos, como lo recordaba Lourdes antes, nosotros creamos el Foro Social Mundial de Porto Alegre, realmente lo creamos nosotros, vamos, en nuestras oficinas de Le Monde Diplomatique. ¿De por qué? Primero porque conocíamos Porto Alegre. Porto Alegre era la primera o quizá una de las primeras ciudades de América Latina, en todo caso de Brasil, que había, que estaba gobernada por una coalición de izquierdas progresistas y que además había introducido algo que era muy innovador en aquel momento, que era lo que los brasileños llamaban orzamento participativo, el presupuesto participativo. Entonces, nosotros habíamos publicado, precisamente por eso habíamos publicado un reportaje, un reportaje sobre Porto Alegre, en una ciudad que nos interesaba, conocíamos a los dirigentes de Porto Alegre, al alcalde, al gobernador, a los diferentes responsables de Porto Alegre y en un momento en que pensábamos que los movimientos sociales eran la respuesta nueva a las inquietudes de las sociedades, más que los partidos o más que los sindicatos, en América Latina pero también en otras regiones, en África, en Europa, de la misma manera, imaginamos precisamente el de organizar un foro simultáneamente, un foro del sur cuando el foro de Davos era el foro del norte. El foro de Davos iban los financieros, los banqueros, etcétera, los dirigentes políticos, tenía su legitimidad pero pensábamos que las fuerzas productivas, las fuerzas populares no estaban representadas en Davos y pensábamos que si esas fuerzas que se concentraban en Davos no escuchaban el llamado de las fuerzas populares y en particular en su expresión de los movimientos sociales pues sería un monólogo allá y en todo caso no sería constructivo. Desde ahí que lanzamos la idea de hacer el foro social mundial el otro se llama el foro económico mundial el foro social mundial era simétrico y simultáneo al final de enero se hacían Davos en Suiza y al mismo tiempo se hacía el foro del sur y esto tuvo bastante éxito acudieron muchos movimientos evidentemente nosotros tuvimos la idea pero luego muchos intelectuales brasileños también se sumaron muchas organizaciones evidentemente fue un trabajo muy colectivo y aquello alcanzó estamos hablando del 2001 uno que además estuvimos a punto de suprimirlo el segundo fue en el 2002 y estuvimos a punto de no organizarlo por los atentados del 11 de septiembre del 2001 por las repercusiones el hecho de que inmediatamente todo el mundo era terrorista y claro los dirigentes que venían de movimientos sociales tenían dificultad para moverse entonces esto se desarrolló y fue una cosa importante hasta organizamos un diálogo de verdad mediante la televisión entre dirigentes del foro social mundial y dirigentes del foro económico mundial con gente muy conocida como Soros por ejemplo participó en el diálogo con nosotros entonces y esto tuvo un momento fue un momento muy importante que tuvo una repercusión muy importante yo creo en América Latina ¿por qué? porque precisamente ¿qué fue lo que ocurrió después? lo que ocurrió en aquel momento solo había en América Latina el único gobierno progresista que existía en América Latina era el de Chávez y nosotros el análisis que hacíamos de Chávez era que Chávez era precisamente el tipo mismo representaba el tipo mismo de cambio que las sociedades estaban pidiendo es decir un país donde las dos fuerzas tradicionales que se alterraban en el poder estaban desgastadas por 40 años de alternancia por la corrupción por el desinterés hacia las masas abandonadas en un país tan rico etcétera y había surgido no partido sino un movimiento social un movimiento en torno a un programa de transformación y un programa además de renovación de la constitución para hacer una política diferente redistributiva un líder Chávez y pensamos que esto podía reproducirse en otros países y yo creo que acertamos en el análisis porque cuando los movimientos sociales se reunieron en el foro social ¿cómo funcionaba el foro social? yo creo que muchas no sé si hay algunas personas que han ido que fueron aquí al foro social mundial ¿verdad? yo creo que tú estuviste ¿no? Lourdes bueno Hugo estaba ¿verdad? y entonces el foro social funcionaba exactamente como esta sala ¿verdad? es decir lo que pasa que en vez de estar yo aquí estaba Chomsky o estaba Saramago etcétera o estaba un gran sindicalista etcétera o estaba Evo Morales por ejemplo o Cocalero o estaba Rafael Correa bueno que daba un curso de economía bueno entonces estaba Fernando Lugo que luego fue presidente de Uruguay etcétera ¿y de qué se trataba? de explicar lo que era el neoliberalismo y de qué manera legítima democrática política se podía combatir al neoliberalismo ¿qué tipo de reformas se podían hacer? José Beauvais por ejemplo nuestro amigo habíamos invitado al subcomandante Marcos también porque yo lo conocía bien pero no no pudo venir bueno entonces y también vino Chávez y también estaba Lula que en ese momento aún no era presidente ¿no? Lula fue elegido presidente al final del 2002 ya había dos foros sociales entonces esto sirvió como de 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 información recíproca la gente se contaba como qué soluciones concretas habían obtenido para que el agua no fuese privatizada para mantener la la escuela pública para defender los espacios públicos para defender los servicios públicos de los transportes los hospitales etcétera y en todo esto con intervenciones teóricas sobre los medios de comunicación y el rol de los medios de comunicación la propaganda moderna bien esto sirvió para que precisamente curiosamente muy poco tiempo después diésemos a Lula que gana las elecciones después las ganó Evo Morales las ganó Rafael Correa y luego vimos toda una serie de experiencias el peronismo de izquierda llegó a Argentina con Néstor Kirchner Tabaré Vázquez ganó en Uruguay etcétera todo esto fue extendiéndose un poco sobre esta base de que ya los partidos no eran la día indispensable para llegar al poder se podía llegar por organizaciones de masas diferentes y sobre todo con una gran sensibilidad popular ahora tú me preguntas ahora estamos a cuántos años a 15 años de aquello bueno el momento no es el mismo francamente no es el mismo yo diría que por ejemplo este año el foro social mundial acaba de tener lugar porque es a final de enero principios de febrero ¿quién ha oído hablar del foro social mundial? ¿cuántos corresponsales han enviado los medios españoles dominantes o alternativos al foro social mundial? ¿dónde ha tenido lugar ese foro social mundial? por lo siguiente está claro que no estamos en la misma época y que las cosas tienen su tiempo y no hay que aferrarse a mantenerlas personalmente no lo hago y yo creo que si el foro social mundial sigue teniendo lugar es porque hay una ley de las de las instituciones y una institución tiene un instinto de vida igual que las personas tú creas una institución y puede durar siglos aunque no tenga ya ningún interés porque su propio su propia administración lo va a mantener vivo no quiero decir que no he seguido el foro social mundial de este año pero igual ha sido absolutamente apasionante pero ya no tiene la importancia además en un Brasil es que este año va a ser en junio en Canadá en Canadá este año no se ha hecho hay una convocatoria en junio pero vamos es verdad que el último el último fue oye Lourdes disculpa pero es que yo le he ido información sobre el foro social mundial de final de enero hay una convocatoria pero un mundial que sale en Canadá de todas maneras es verdad que el último no se alteró nadie que fue en Túnez bueno ese sí bueno tengo amigos que fueron al de Túnez fue el año pasado el de Túnez una cosita si tendríamos que abrir solo una puntualización por el tema de la información que mencionabas de que esto no se habla del foro y realmente creo el papel que tiene o sea la comunicación cuando de algo molesta o sea es decir la manera generalmente que se suele utilizar es la de desacreditar o la de ignorar o la de fagocitar también o sea es decir los hippies no me gustan entonces los integro y los hago una moda entonces es un poco lo que yo digo sobre el foro es que yo creo que el momento del foro pasó y hoy pues interesa menos ¿verdad? digamos más ¿cuál sería la pertinencia hoy del foro social? quizá menos que en otro momento es mi opinión sí pero por ejemplo todos estos políticos que llegaron efectivamente como has dicho se acorre etcétera pero llegan al poder pero pueden ejercerlo o sea realmente no luego vuelve a haber otra vez sí curiosamente sí pudieron ejercerlo porque durante este periodo se produjo una especie de conjunción a la vez política interior y política internacional en la economía que sí lo permitió es decir este decenio este quinceño que acabamos de pasar es un quinceño que se ha caracterizado por el alto precio de las materias primas y América Latina es productor de materias primas es un momento que se ha caracterizado también por la crisis del 2001 de las tecnologías del 2008 de la crisis financiera también porque han salido muchos capitales de Estados Unidos y se han invertido en muchos países digamos llamados emergentes es un momento en el que el petróleo en particular ha estado muy alto y eso ha sido muy benéfico para México para Colombia para Venezuela para Ecuador el recortar precisamente que eso sea si no pero vamos yo creo que mejor abrimos si vamos a abrir a ver no es que quede mucho tiempo pero supongo que hay intervenciones que hay gente que querrá decir y si no seguimos hablando desde aquí pero hay alguna intervención mira allí dos bueno no sé si hay micrófono tenemos un inalámbrico y si no si no desde aquí desde aquí sí alguien quiere venir a hablar aquí si eso es lo que digo con el consentimiento por lo menos pasivo a veces con el consentimiento activo en el libro desarrollo varios doy varios ejemplos en mi opinión espectaculares de como decenas de miles de personas están dispuestas a vigilar a sus conciudadanos por ejemplo en Londres que es la ciudad más videoprotegida como se dice la videoprotección donde hay cuatro millones de cámaras de vigilancia se parte del principio se parte del principio que apenas una sobre mil es mirada digamos cada pantalla cada cámara es una pantalla pero no hay nadie para ver las pantallas entonces hay una empresa que se ha creado y esta empresa propone a la gente voluntaria mediante una pequeña retribución además si quiere vigilar las cámaras que están en un pequeño supermercado en una tienda de modas millones a 100 millones bueno millones cuatro millones y eso se puede hacer desde cualquier lugar no hace falta estar en Inglaterra claro alguien que tiene tiempo porque está parado o porque o porque es precario etcétera se encuentra en Nueva Zelanda en Andalucía en Madrid pues se puede poder se puede poner a vigilar esa tienda se le atribuye tres o cuatro cámaras y si sorprende a un ladrón se le da una prima si denuncia a un ladrón se le da una pequeña prima y en el libro hay un extracto de una entrevista con el patrón de esta empresa que dice bueno esto ha hecho que sea mucho más eficaz porque ahora la gente sabe que detrás de cada cámara hay un vigilante o sea que nosotros también en la frontera entre Texas y Estados Unidos se han puesto muchísimas cámaras ¿verdad? pero no hay pues no hay personal porque hay que pagarlo al personal para cada cámara una pantalla digamos que cada 10-15 pantallas se necesita una persona ahí también la policía de Texas ha lanzado una un pedido así internacional y hay decenas de miles de voluntarios que en cualquier lugar del mundo están vigilando un pedazo de desierto de México en frente a las cámaras bueno o sea que hay gente que tiene alma de delator evidentemente alma de delator eso no se ve solo en la guerra actualmente en esta especie de guerra contra imagínense si la Unión Europea dijese bueno vamos a poner unos miles de cámaras ahí en la isla de Lesbos y tal y y quién quiere vigilar seguro que hay miles de voluntarios miles de voluntarios quiero vigilar eso es por una parte y por otra parte lo que decía antes es que nadie me ha obligado a mí a comprarme el iPhone me lo he comprado yo solo ¿verdad? y por consiguiente lo que las consecuencias de tener un iPhone no las tiene la NSA o el señor Obama las consecuencias las tengo yo que me he dotado de esto ¿verdad? pero lo que sí podemos hacer es que tener conciencia de nuestras libertades como he dicho antes no se puede este de la misma manera que hubiésemos considerado escandaloso que alguien abriese un sobre donde está nuestra correspondencia ¿por qué no consideramos escandaloso que alguien sepa con quien me comunico? y es de la misma naturaleza ¿verdad? allí había sí y luego hay otras dos no simplemente decir que podemos no utilizar todo este tipo de aparatos la situación es catastrófica serboleana pero ¿qué puede hacer un ciudadano individualmente? nada tiene que seguir internet tiene que seguir con las redes sociales individualmente se puede hacer algo sí claro claro no es el último capítulo del libro es que no podemos hablar de todo porque hablamos de muchas cosas ¿verdad? y todo es absolutamente interesante pero digamos el último capítulo del libro es bueno cómo defendernos entonces no lo voy a develar todo porque si no nadie compraría el libro pero si ustedes quieren protegerse aquí yo por ejemplo por ejemplo en mensajería ustedes se mandan mensajitos ¿verdad? bueno en general pasan ustedes por whatsapp bueno totalmente vigilado whatsapp totalmente este todo el mundo sabe si ustedes se comunican por whatsapp pero tienen otros otras mensajerías gratuitas planetarias de la misma facilidad no hace falta este criptar ni pasar por un código misterioso una es signal por ejemplo otra es telegram porque es una aplicación ustedes van a las aplicaciones y la y la toman esta aplicación y esta aplicación es gratuita y cuando comunican ahí bueno se puede saber los metadatos que usted comunicó a tal hora pero nadie puede saber lo que dijo uno de los problemas que hay en Estados Unidos es el problema del Apple pero en Francia uno de los problemas que hay es que uno de los terroristas del 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 13 de noviembre precisamente mandó mensajes no recuerdo si es vía telegram o vía señal y no se ha podido descifrar aún no se puede descifrar entonces bueno hay hay soluciones para la mensajería electrónica también hay soluciones evidentemente también hay consejos para qué hacer si usted no quiere ser escuchado cuando tiene un teléfono ¿verdad? etcétera y la carta de internet que propones y evidentemente esto es a nivel no de receta para no ser vigilado que hay muchas sino también la idea que es una idea que defiende a Sars que es una idea que defiende Vinsurf que es una idea que defiende Berners-Lee los inventores de la web que es que haya una carta de internet una carta en el sentido igual que hay una carta de Naciones Unidas o que hay una carta de la Antártida o que hay una carta del espacio como una especie de constitución de internet que haga que colectivamente votemos e impongamos igual que hay una la ONU por ejemplo la ONU no es un sobreestado no es un superestado la ONU es el resultado de la voluntad libre de los estados de dotarse de una carta de principios ¿verdad? en los que todos se comprometen a respetar un cierto número de principios no hay nadie por encima de un estado entendámonos no hay superestados no hay imperios digamos como hubo en un tiempo la ONU es el resultado de una carta pues internet debe dotarse de una constitución yo he dicho ya muchas veces recuerden esto estamos viviendo los primeros minutos de internet internet está aquí para siglos si estas generaciones no se preocupan de dotar a internet de una carta ética las próximas generaciones no solo estarán vigiladas sino que estarán totalmente manipuladas y cuando se inventó la imprenta en 1440 piensen que 25 años más tarde aún nadie sabía leer ni escribir el mundo no había cambiado 25 años más tarde pero en realidad la imprenta lo cambió todo la religión la enseñanza la educación la política la guerra todo internet lo está cambiando todo y apenas han pasado 25 años ¿me entienden? la digamos la obligación moral de nuestra generación es de preocuparse de qué tipo de carta de internet tenemos que movilizarnos para hacer que se acepte que los estados la acepten como un principio no por la fuerza igual que se ha aceptado la carta de la ONU la carta de la Antártida no por la fuerza por la razón por la razón de libremente expresada en términos democráticos por la sociedad civil había vamos a es que son las nueve y media entonces había una palabra aquí otra allí y cerramos ya porque además creo que hay alguien que quiere que le firme el libro Ramonet o sea que por aquí luego allí al final para no forzar demasiado la voz bueno primero quiero agradecer realmente que se haya hecho este acto gracias Ricardo a Ignacio a Lourdes y a la editorial y a Rafa María y a Víctor es un verdadero placer escucharte la verdad es que hay veces que uno viene a unos actos y aprende poco pero tiene que venir hoy ha sido un verdadero placer yo no me he leído el libro entonces o sea prefiero realmente después de leerlo pero no me puedo resistir a a a conocer tu opinión estoy todavía un poco digamos influenciado por el fin de semana que he estado en en la jornada del plan B que ha habido aquí con Varoufakis y y más gente ¿no? y y hemos hablado un poquito de de Europa y y la conclusión un poco que que salía de estas jornadas es que la Europa tal y como la Unión Europea perdón hay que diferenciar la Unión Europea tal y como está ahora es irreformable es decir no se puede reformar y entonces como como un poco la digamos la la recomendación es que hay que desobedecer o sea la única manera de resistir en estos momentos es desobedecer y además otra inclusión importante es crear un movimiento social europeo potente quería saber un poquito cuál es tu opinión sobre este tema totalmente de acuerdo Ricardo totalmente de acuerdo estoy de acuerdo y además bueno Varoufakis ya estuvo sabes la semana anterior en Berlín teníamos unos amigos nuestros que estaban allí con él las jornadas idénticas a esta que se hicieron en Berlín y bueno la la idea el proyecto de de Varoufakis es el de democratizar la Unión Europea pero él sabe muy bien como lo sabemos nosotros que la Unión Europea es literalmente indemocratizable pues no se puede democratizar el Banco Central Europeo por ejemplo no se puede ¿qué sería democratizar el Banco Central Europeo? es una institución que está hecha para no ser democrática no es accesible al voto de los ciudadanos de igual manera digamos la estructura misma de la Unión Europea que ha sido creada esencialmente por el mundo financiero por las por las burocracias europeas no están hechas para aceptar cualquier cosa de la sociedad y lo que ocurrió en Grecia es una enorme elección de que ¿para qué sirve un referéndum? ¿para qué sirve un gobierno elegido por la sociedad con un mandato claro de decirle a la Unión Europea esto, esto y esto? no ¿para qué sirve? si cuando llegas a Bruselas te obligan a aceptar esto es decir esa humillación que se le impuso de manera pública a a Siriza a a Chipras para que sirviese de escarnio y de ejemplo a los demás oye Pablo Iglesias gana las elecciones en España y ven aquí con tus reformas que vas a hacer igual que Chipras te inclinarás como en Canosa esta es la gran lección que se dio y Chipras lo aceptó para Ufaki se fue ¿verdad? porque era eso o salirse de la Unión Europea entonces es decir no vale la pena ni discutirlo porque lo tenemos ante los ojos lo que pasó pasó y ahora está demostrado que si democráticamente se adoptan decisiones que no están en el ADN de la Unión Europea la Unión Europea no las acepta como un injerto que el cuerpo rechazaría por muy democráticas que sean el problema no está ahí luego digamos la democracia no es pertinente no es una dimensión pertinente a la hora de intervenir en Europa lo único tú dices es desobedecer yo lo que digo lo comentábamos con Lourdes con Víctor lo que digo es lo que hay que hacer es masa crítica Grecia es muy pequeñita muy aislada y muy deteriorada por la culpa de muchos de sus gobiernos ¿verdad? para oponerse a la Unión Europea pero si si Grecia se suma a Italia si Italia se suma a Francia si Francia se suma a España si España se suma a Portugal si Portugal se suma a Irlanda cuando las sociedades lo deseen democráticamente ahí sí que esa masa crítica dirá oye esto hay que cambiarlo y ahí hay que cambiar la constitución no hay constitución europea pero hay tratados el tratado de Lisboa evidentemente hay que cambiarlo solo se puede cambiar con ese tipo de masa crítica burocrática si no no se puede es mi opinión allí había la última ya y ya cerramos sí bueno esta vez muchas gracias por la presentación tenía un comentario una pregunta y una sorpresa en primer lugar el comentario cuando usted hacía la referencia de que no se puede tener el tiempo así de seguridad no se puede tener el tiempo así de libertad y que el mundo de clases para implementar los resultados creo que la Jack Lugre tiene que decir bueno si no estamos escuchando demasiado el mundo de clases y estamos solicitando contactar con el presidente de inteligencia que ya nos han pasado información que ya hemos valorado que los socios de inteligencia no han valido suficientemente para generar los resultados de lo tanto esa vigilancia quizá no sea que necesaria ya de momentos que el propio la opción es algo que pasaba a Obama se vea por su propio peso dentro de su propio estudio en su punto una pregunta justamente esta cuando va a consultar compañera individual que es que hoy día es posible no se le de un examen pero si se quiera por ahora su opinión es también a los decadastros que se hace con el metadastros que recuerdo en lo que el de Facebook es lo que se hace con eso con eso de esa carta de inteligencia que se cobrina y por último la sorpresa la sorpresa cuando me ha contestado que esto ha tocado lo que también ha indicado quizá no sea el momento del juego social mundial si me hago mi sorpresa es que cuando tenemos grandes capitales y grandes empresas mundiales tenemos momentos nacionales ahora mismo que va a participar del plan BES y está poniendo en marcha un grupo el problema es que yo pienso yo tengo ahora mismo en el HDP en el FIA a Cope y aquí nadie conoce el HDP yo tengo en China movimientos por derechos humanos que aquí nadie conoce los movimientos por derechos humanos y aquí nadie conoce el HDP y aquí nadie conoce el HDP yo tengo a ver mis antes en Estados Unidos que puede haber un ataque muy grande y muy directo y aquí apenas la gente se interesa por ver en este sentido y como tenemos bien en general en Latinoamérica que no es correcto pero claro si que no es necesario y no es necesario que si estamos haciendo un gobierno ya sobre todo porque los poderes son mundiales son mundiales pero en general es poder mundiales que si tenemos que hacer normas que tenemos que tener es imposible cambiarlo si no tenemos un gobierno mundial que tiene solidaridad o sea quizá haya que renovar el Foro Social Mundial si usted estuvo en esa idea quizá haya que pensar bueno que se puede hacer ahora que somos cada vez más conscientes de eso que no hay otra tecnología que no se permite más conmigo está bien perfecto entonces sobre el Foro Social Mundial esencialmente lo que pasa con el Foro Social Mundial es que aunque se trató de diversificar tuvo bueno se realizó varias veces en África se realizó en la India esencialmente fue un movimiento muy marcado por los movimientos sociales latinoamericanos ¿qué pasó? como he dicho antes los movimientos sociales latinoamericanos llegaron al poder que era su aspiración llegar al poder transformaron las sociedades estos gobiernos progresistas tan criticados aquí o allá han sacado son cifras de Naciones Unidas más de 230 millones de personas de la pobreza han integrado a la clase media por lo menos 100 millones de personas entonces esos movimientos se desmovilizaron como movimientos y pasaron a ser poder evidentemente y no pero estoy de acuerdo con usted hay que considerar no fijarse en el el Foro Social Mundial que es algo muy específico además hoy día también propiedad de una especie de burocracia del Foro Social Mundial pero evidentemente hay que crear movimientos mucho más amplios y digamos planetarios si posible totalmente de acuerdo ahora los metadatos esencialmente hay que entender esto es muy importante esencialmente cuando decimos que nos vigilan o cuando decimos que nos escuchan y todo esto en realidad lo que captan estas empresas o estas agencias son los metadatos ¿qué son los metadatos? los metadatos es digamos ¿quién llama a quién? ¿desde dónde y dónde está la persona a la que se llama? ¿cuánto tiempo dura la conversación? estos son los metadatos esencialmente un tipo de referencia no es el contenido no es el contenido ¿cuándo se va al contenido? recuerden una cosa de todos los que estamos aquí los metadatos se recogen porque sencillamente cuando usted paga su factura telefónica pida que le den la factura integral y verá como cualquier SMS que mandó está ahí indicado la hora en la que lo mandó cuánto duró y si pide más desde dónde lo mandó para que este teléfono funcione aquí tiene que triangular con las antenas que se encuentran por aquí si yo por ejemplo digo alguien me pregunta ¿dónde estabas ayer? y yo digo no, no yo estaba en París bueno tú estabas quizá en París pero tu teléfono estaba en Madrid ¿y cómo lo sabemos? bueno porque este teléfono para funcionar tiene que conectarse con la antena más próxima y por consiguiente así se sabe dónde está el teléfono a medida que tú te mueves tu teléfono se va conectando entonces esos metadatos ¿qué es lo que permiten? permiten establecer una cartografía por ejemplo si yo una agencia de seguridad pienso que fulano fulana es sospechoso inmediatamente voy a hacer la cartografía de todos sus contactos si en la cartografía de sus contactos metadatos aparece alguien que sí está fichado obviamente esto ya me permite pasar a la etapa superior que es hoy día por ley los operadores tienen que conservar todas las informaciones durante dos años en Estados Unidos cinco años y entonces ahí es donde voy a escuchar la conversación que está grabada en los enormes ordenadores de las agencias de inteligencia pero si no no ¿por qué? ¿por qué? porque es que no hay personal suficiente para vigilar a tanta gente porque para vigilar a una persona hace faltan tres personas porque hay legislación social que hace que solo se trabajan ocho horas al día hasta los espías trabajan ocho horas al día y para seguir a alguien veinticuatro horas necesitan tres imagínense los salarios en Francia por ejemplo el propio servicio de inteligencia lo digo en el libro dice en Francia hay ocho mil sospechosos fichados como sospechosos de terrorismo pero solo se vigilan a mil setecientos oiga y los otros son los que cometieron los atentados ¿por qué no los vigilaban? oiga porque no tenemos presupuesto harían falta cincuenta mil espías y por eso el espionaje moderno descansa en la tecnología y abandona lo que siempre fue la regla para luchar contra el terrorismo que es la infiltración ¿cómo se ha luchado contra el terrorismo hasta ahora? infiltrando gente en los comandos pero como ahora eso no es necesario porque todos los terroristas tienen teléfonos se les escucha o se cree que se les escucha en todo caso como ven es un tema que merece yo creo interés cívico por lo menos porque las cosas se pueden cambiar a condición de que nos metamos todos a quererlas cambiar muchas gracias muchas gracias a Rosa a Víctor bueno ya tiene Nacio muchas gracias gracias ha estado muy bien vamos a ver